¡Suscríbete! En esta ocasión también ya tengo el nombre del próximo evento que se va a estar desarrollando para nuestra región de Latam y que claro está que se va a estar liberando otro calendario de eventos con premios totalmente gratis dentro de los archivos del juego. De momento no he encontrado el calendario de eventos, solo he encontrado el nombre y de hecho rápidamente se los voy a pasar a mostrar. Y si amigos tenemos el nombre oficial del evento que sería Decreto Real, así es amigos este sería el nombre del próximo evento que va a estar llegando para nuestra región de Latam con premios totalmente gratis. Que de hecho actualmente Garena Fispare de nuestra región de Latam ya estuvo notificando algunas de las recompensas que van a estar llegando con este evento que de hecho rápidamente se los pasare a mostrar por aquí. Llega un nuevo evento, en Decreto Real te esperan varias recompensas temáticas incluyendo el aspecto conquistador coronado. Consigue el tuyo en el canje real al intercambiar por 110 tokens. Y si amigos como han podido oír nos confirman que el nombre del evento sería Decreto Real y junto con ello se confirma un aspecto femenino que nos van a estar dando en esta ocasión. Recordemos que actualmente habíamos recibido un aspecto masculino pero para este nuevo evento Decreto Real nos van a estar dando un aspecto femenino que de hecho me encargado de poder gustárselo dentro de los archivos del juego. Primero que todo vamos a tener disponible tickets de look royal que nos van a estar dando 3 de ellos y junto con ellos se confirma este aspecto femenino que llevaría por nombre Conjunto Conquistador Coronado. Es un aspecto femenino que la verdad en lo personal no fue nada de mi agrado de igual manera pasárselos a notificar no es un skin que me haya gustado demasiado pero me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios que opinan acerca de este aspecto. Rápidamente les paso a mostrar la parte superior que creo que la parte superior si sería pues algo combinable de igual manera les paso a mostrar la parte inferior de los pantalones que fue lo que no me gustó tampoco lo que sería mis zapatos no es que me haya gustado demasiado al igual de ello la parte del cabello o su corona tampoco no es uno de los diseños pues demasiado buenos que digamos pero de igual manera me gustaría que me hagan saber de las chicas en los comentarios que opinan acerca de este aspecto femenino. Si les gustó o no les gustó o cuánto califican del 1 al 10 recordemos que en el vídeo que les acabo de mostrar hace un momento se confirma que nos van a estar implementando estos tokens que llevan por nombre de token unrock actualmente los he buscado dentro de los archivos del juego. Y recordemos que en el vídeo se notifica que vamos a tener que recolectar 110 de estos tokens para poder intercambiar cada una de las partes de este skin que sería 20 por la parte superior, 20 por la parte inferior serían 40 tokens, 20 por los zapatos serían un total de 60 tokens, 30 por la parte de la corona sería un total de 60, 90 y 20 por la parte del maquillaje serían un total de 110 tokens. Que vamos a tener que necesitar para poder canjear todo el aspecto completo y de hecho muy aparte pasará a mostrarles estas 3 recompensas. También se notifica que va a estar llegando una caja de armas que actualmente ustedes la pueden visualizar dentro de la tienda del juego. Y sería una caja de armas pesadillas desesperadas que ya habían llegado para nuestra región de la TAN. Y para las personas que se pregunten cuáles serían los atributos oficiales para nuestra región de la TAN rápidamente les paso a mostrar que la caja contiene primero que todo una MP40 pesadillas desesperadas que sus atributos son más 2 de precisión y menos 1 de velocidad de recarga. Ahí vamos a poder visualizar lo que sería el diseño, califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a este skin de armas, junto con ello también esta caja de armas contendría una AN-94 pesadillas desesperadas. Que sus atributos son más 1 de precisión, más 1 de daño y menos 1 de velocidad de recarga. Ahí vamos a poder visualizar lo que sería el diseño así que pasar a recordarles que también nos van a estar implementando esta caja de armas. Que de hecho muy aparte pasar a mostrarles ello, también les paso a mostrar el siguiente video. Muévete un total de 10.000 metros dentro del juego y consigue recompensas adicionales, incluyendo la magnífica caja de botín, linterna brillante. Y si amigos se confirma que tendríamos que estar recorriendo una cierta cantidad de metros para estar obteniendo más premios totalmente gratis. Que en este caso se confirma que nos van a estar dando esta caja de loco, caja de muerte, linterna brillante como van a poder visualizar. Ese sería el diseño, hagamos saber en los comentarios si les gustó o no les gustó, aunque está algo simple. Pero de igual manera pasárselos a notificar y nos confirman una vez más lo que serían las cajas de armas que ya les acabo de mostrar hace un momento. Sin embargo muy aparte de ello también quería agregarles en este video que la contraparte de este aspecto femenino que va a estar llegando de forma gratuita para nuestra región de la TAN. Sería este que estamos visualizando por aquí, el cual también lleva por nombre Conquistador Coronado como vamos a por visualizar. Pero este es un aspecto masculino, el cual por cierto pues no es uno de los aspectos que me haya gustado demasiado. Pero bueno de igual manera pasarles a notificar que es la contraparte. Que de hecho claro está que ya estuvo llegando para nuestra región de la TAN. Sin embargo muy aparte pasar a mostrarles esta información. También quería pasar a notificarles que actualmente en esta otra región en la cual me encuentro en este momento para ser exacto sería la región de Taiwán. Como todos han de saber hace unos días atrás les estuve notificando que estuvo llegando estos diamantes morados en esta región. Y de hecho rápidamente se los paso a recordar una vez más. Por aquí nos dice que deberíamos eliminar 3 enemigos. Actualmente ya lo he realizado para estar obteniendo estos diamantes morados. Y al igual de ello debería estar recorriendo 1000 metros. También ya los estuve realizando en cualquier modo de juego. Aquí tendríamos que estar jugando una partida con un amigo. También ya lo estuve realizando. Y ya por aquí también tenemos más misiones para poder realizar diariamente. Que de hecho estas misiones se estarían reiniciando todos los días. Así que tomarlo en cuenta porque nos están dando demasiados diamantes. De hecho por aquí por realizar un total de 5 bullas en cualquier modo de juego. Nos van a estar dando 500 de estos diamantes morados. Y ya llevo actualmente 1130 diamantes como van a poder visualizar. Wow llevo demasiados diamantes. El día de mañana se va a estar reiniciando las misiones. Y voy a estar obteniendo más de estos diamantes morados. ¿Para qué nos estarían sirviendo? Pues actualmente vamos a poder canjear por algunos de estos aspectos que estamos visualizando para aquí. Que la verdad en lo personal pues no están nada mal. Ya que Domás tiene un costo de 9 diamantes reales. Y el resto son los diamantes morados que acabo de reclamar en este momento. Simplemente por lanzar las misiones diarias. Así que si ustedes tienen una cuenta de la región de Taiwán. Traten de realizar estas misiones. Para estar obteniendo alguno de estos paquetes de forma gratuita. Que de hecho muy aparte pasará a mostrarles esta información. También quería pasar a notificarles que dentro del correo del juego. Nos están enviando tanto el nuevo icono del emperador. Y junto con ello el nuevo fondo del emperador. Que viene con la temática de este evento decreto coronado. Que está llegando para nuestra región de Latam. Así que lo más probable es que para nuestra región. También se estén librando estos dos objetos. De forma gratuita. Así que los voy a estar reclamando. Los voy a estar equipando rápidamente por aquí. Para poder pasárselos a mostrar como es que se vería. Y se estaría visualizando de la siguiente manera. La verdad en lo personal si me gustó. Creo que son dos de los objetos que también los vamos a tener de forma gratuita. En nuestra región Latam. Así que si les gustó el video. No olvides suscribirse. Dejar sus comentarios. Y dar su like.